Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia, aquí con el marco esplendoroso de nuestro hermoso Valle del General. Y también muy interesante nuestro invitado del día de hoy, que a no dudarlo va a ser una conversación bastante rica, bastante amena. Tenemos con nosotros al escritor, generaleño, profesor, bueno, tantas cosas bonitas, interesantes para hablar con don Luis Enrique Arce. Don Luis, este programa es para que hable el invitado, yo así es que quedo un poquito afuera. No sé antes, pues agradecerle su presencia a don Luis Enrique Arce en Tras las Huellas de la Historia. Muchas gracias a Franklin y a los televidentes de Canal 14, al cual tengo una importante estima porque conozco la trayectoria y sus orígenes y el trabajo que se hace. He venido con muchísimo gusto a cumplir el no, más bien a que me cumplo. Don Luis, bienvenido nuevamente a su casa, Televisor del Sur, Canal 14, ¿sí? Escritor, poeta, profesor, premio Mauro Fernández, 1999. ¿Qué más podríamos hablar de don Luis Enrique Arce? Bueno. Dirigente comunal, algo en asunto de la política, que dejémoslo un poquito por ahí. Ahora estoy arruinado con la política. Sí, don Luis, me veo muy bien de salud. Sí, sí, seguramente son los 45 años de matrimonio y que las esposas lo cuidan a uno bastante. Y creo que tengo un rol de vida que lo conjugo con actividades para no estar dependiendo de los problemas que traen, las carreras, el estrés y todo esto. Yo disfruto, creo que los años que me faltan, que tal vez sean bastantes y ojalá tamaño poco más de los que tengo, uno muy egoísta o bichón, como decíamos antes, porque la vida hay que disfrutarla. Es un instante, dentro de todos los instantes del universo, es uno solo. Es un efímero. El de cada uno, sí. Yo no sé por qué esto se va tan rápido, Franklin. Recuerdo cuando nosotros, jóvenes y niños, casi, caminábamos por este valle. Había dos miravalles donde íbamos a pie, el Rosario Pacuare, en este lugar que estábamos tan interesante, lo recorríamos. Pero la vida es muy rápida. Y no es que uno tiene que apurarse a vivirla, sino disfrutarla en sus momentos. Acabo de leer un libro que me gustó mucho, y estoy haciendo algunas reseñas ahí en Facebook, que se llama Contra el tiempo, porque vivimos muy atascados por las carreras del tiempo. Sí. Ahorita vamos a ahondar en eso, en sus libros. ¿Dónde nace Luis Enrique Aras? Ah, en el Alto, en el Alto, yo, como dijo mi abuelo Alonso Navarro, en el Alto de Alonso, en 1952, el 30 de mayo, fue un viernes, a las 5 de la tarde. ¿65 años ya? Sí, ya estoy, ayer pasé la primera vez la cédula para pagar, aunque son cosas pocas, pero llegada a la edad, a esta edad, de verdad que hay que expulsarla, como dice la gente, y hay que movilizarse, porque el tiempo de nosotros no tenía las oportunidades, dice uno, que ahora se tienen. En el Alto de Alonso, como le digo, y ahí creció toda mi familia, y estoy quedando de último, porque todavía tenemos unas casitas ahí, mi esposa y yo, y mis hijos, y no había luz, Franklin, había que leer con, y estudiar con Candela, con Campinera, o aprovechar la luz del día. Un día esto se hacía un recuerdo, y le puse un agetivo un poco grosero a mi abuela, porque dije, la virtud de mi abuela fue la primera en tener luz eléctrica en el Alto de Alonso. Ajá. Sí, porque cuando eso, donde yo sabía que era un señor muy buena persona, y noivoso, y comprensivo, otorgó el permiso para extender un cable, desde donde está la entrada del barrio San Luis, hasta el Alto de Alonso, que son como unos 300, 400 metros de línea recta, y gozaba recordando el tema. A mí me gusta mucho llamarlo ese nombre, porque está registrado, incluso en la nomenclatura nacional de barrios, y... Alto de Alonso. Alto de Alonso, sí. Ahí nací, ahí crecí, fui a la escuela 12 de marzo, porque la escuela Sinaí no existía en ese tiempo. La escuela Sinaí se crea en 1962, y tuve que ir a la escuela 12 de marzo, pero no nos importó, me gustó mucho ir a la escuela. Iba con mi hermana mayor, tengo una hermana mayor, el resto son menores que yo, hombres y mujeres, porque fueron 12. La cama de mi mamá y de mi papá, fueron 12, y 6 hombres y 6 mujeres. Y caminábamos ese trayecto, yo fui a la escuela descalzo, y la mayoría de los niños y de las personas en Costa Rica no usaban zapatos. Claro que ya estaban los proyectos, porque desde la década de los 40 se empezó, y no era una gran mayoría de estudiantes que íbamos descalzos a la 12 de marzo. Algunos, y un 50%, para especular con el dato, iban con zapatos. Pero no importó, nunca sentí nada, ni sufrí el bullying, que ahora se dice la palabra en inglés, pero ese maltrato infantil tal vez no lo sufrí. O sea, no me ocupé de darle atención a pos, a molestias, y jugábamos fútbol descalzos. Todo pasó así, y era la Costa Rica, venía saliendo aquella Costa Rica, pobre, desdentada. Antes, o en ese tiempo, la gente, cuando iba donde lo dentó, le decían sacamuelas. Se sacaban las dos planchas, y ese era el regalo de Navidad, para algunos casos, que si ese tiempo hubiera sido... Es que el tiempo, en un país, sociológicamente, en la sociedad, pasan por tiempos, y en ese tiempo era esa, casi que la costumbre. ¿Y la secundaria dónde la hizo? La secundaria, yo ingreso a... a mí nunca me... para decir algo que me gusta decir, a mí nunca me costó, ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad, como dice, lo difícil de aprender. Yo estuve en la UNESCO, primer y segundo año, porque la restricción económica de la casa era muy exagerada. Y salgo, me retiro, a trabajar en ingreso al nocturno. Y ahí terminé, en 1971, muy contento, porque Franklin, que atrevió, en 1972 me casé, el 12 de febrero. ¿Qué ánimo? Imagínate que saliendo del colegio... ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años. 18 años. Sí, sí, tuve un ligero atraso ahí, de dos años en el colegio, porque cuando yo salgo del UNESCO, me paso el nocturno, estaba don Antonio Valverde Arguez, de director. Excelente. Sí, excelente persona. Y al pasar el nocturno, me cansaba muchísimo, porque trabajaba de día, hasta las cuatro y media, en una carnicería, porque fui carnicero también. Bueno, esa ha sido la actividad de los familiares, entonces me retiré dos años, y también, es necesario, no solamente de lo académico se puede sentir uno siempre en eso. Y después regresé, y terminé en el 71, como les dije, con esa satisfacción, en ese tiempo, entraba uno con bachillerato a trabajar en educación. Tal vez unas dos décadas atrás, era con diploma de sexto grado. Ajá. En ese tiempo, pues ya con bachillerato, lo mandaban a uno a trabajar, y yo ya estaba casado. Había que... Ya había que... Sí, porque ya había que prepararse. Y muy interesante, porque en esos días, empezando febrero, yo me casé el 12 de febrero, entré a trabajar a la municipalidad, trabajaba en el departamento que ahora es esto de... La dimensura, ¿cómo es que le dicen ahora? El departamento de topografía y otra cosa. Catastro. Yo pienso que ahora le han dado varios nombres. Cuando yo estaba Don Luis Abárquez, me he vuelto a saber de Don Luis, y Don Oscar López como ejecutivo municipal. Ahí estuve, y quedé como tres semanas, y decidí irme a la oportunidad, porque tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica, porque había ganado el examen de admisión, y como le dije hace un rato, a mí no me costó eso, definitivamente, y estaba bien apuntadito con los puntos. Pero, Franklin, muy difícil. Era muy difícil en la parte económica. Había que irse. Y yo era becado, definitivamente, pero se me volvía una incomodidad. Y como estaba recién casado, no me iba a ir a la universidad. Máximo, si yo, a la señora. Y lo he visto, estuve en Plata Villal de Pochero Grande, que ahora parece que a Pochero Grande se va uno hasta en carretera pavimentada. Después, ingresé a la Universidad Nacional, porque me sentí incapaz de enseñar, si no tenía la orientación pedagógica de las materias pedagógicas, de todo lo que aprendí, técnicas, métodos, evaluación. Entonces, hice otro sacrificio, como el de haber nacido el 30 de mayo. Y ingresé a la Universidad Nacional en el 73. Primero sacamos un diplomado, no sé cómo le decían. No, primero un... Bueno, nos calificaban como PP3. Y ya le daban a un plazo de propiedad, porque ahora la saturación está dando por la vida a los muchachos. Había muchos espacios. Y con ese diplomado, los dos, porque nos metimos, mi esposa, que se llama Martina Mora Picado, y yo, a la universidad. Y hacer ese esfuerzo, de trabajar los sábados, los domingos, aprovecharse de la Municipalidad de Pérez de León, porque nos daba una beca de 100 colones por mes. Pero después había que pagarla, y en buena hora, porque esas becas retroactivas hacen que el que viene atrás la reciba y se beneficie. Y ya cuando, ya, ya uno trabajando, pues ahí seguí estudiando. No me gustó, como dije hace un rato, y yo tengo que repetir la matemática. Y saqué un bachillerato en educación, un énfasis en matemática. Y seguí ya trabajando en la Escuela Santa Rodríguez de Páramo, tres años. Y mi esposa, Santo Tomás, teníamos una moto y nos trasladábamos juntos. Siempre tuvimos ese, no le quiero llamar suerte, porque la suerte para mí no existe. ¿No existe la suerte? No existe. Esa probabilidad o esa oportunidad de que pudimos acomodarnos tres kilómetros de distancia cada uno. Yo trabajaba en Santo Tomás y yo en Santa Vígis. Muy lindo porque compartí con gente muy sana, gente, yo creo que dentro de su nivel escolar y como sea, muy culta, dentro de su propia localidad. Ahí estuve tres años y fueron años muy lindos porque siempre tuve las ganas de meterme a trabajar con la gente. En cuanto a eso estaba Pablo Hidalgo, Pablo Hidalgo Navarro de Los Ángeles, que usted lo conoce. Y inmediatamente me metí en la Asociación de Desarrollo. Él era el presidente y había comités en los pueblos, en el comité de Santa Vígis y ahí. Empecé a aprender mucho porque, frankly, inteligentes, hay que aprender todos los días. Así le falta un instante para morir, hay que aprender a morirse también. Bueno, de ahí he seguido estudiando. Después ingresé a la UNED y saqué una licenciatura en Administración Educativa. Y siempre con mi esposa nos ayudábamos mucho porque a veces uno no tenía tiempo ya de ayudar con los trabajos de la UNED y viceversa. Hicimos una bonita tesis compartida. Ahí está. Eso va a quedar por ahí guardadito. Y ya no más porque en 1978 se creó el taller literario Pablo de Meduda. Y yo tenía muchísimas ganas de leer y escribir desde que era un niño. Por eso ahora, lamento... Perdona, a eso, una pausa ahí. A eso iba. ¿Cuándo sintió usted esa inclinación para escribir? ¿Ya lo traías desde que estabas en la escuela? Yo creo que todos lo traemos. Porque el ser humano nace dotado de una serie de inteligencias, lo que los teóricos llaman las inteligencias múltiples. Y la inteligencia literaria, la inteligencia musical, la inteligencia matemática, la kinéstica, la inteligencia emocional. Y hay una que nos metió, porque para mí la inteligencia nutricional es la más importante. Pero otro día hablamos de esto. Porque cuando yo estaba en la escuela, yo fui a la escuela con unos deseos absolutos de leer. No sé cómo ni por qué no aprendí solo. Porque no había niños, porque no había quien ayudara a uno, porque no había quien estimulara. Y ya a los tres meses, cuando estaba en la escuela, ya leía el libro de Porfirio Vélez, que creo que era, que traía unas lecturas, que traía una abuela a cebolla, porque hay una lectura sobre la cebolla. Y después, en segundo grado, el libro de mi hogar y mi pueblo era mi chapito dominguiar. Yo no sé cómo me lo conseguí. Tuve la suerte de que todas mis maestras fueron personas muy estimulativas a los educandos. Y la maestra de primer grado mía está viva. Se llamó Vilma Huertas, hermana de Pepe Huertas. Por lo que supe, porque por cierto, uno de mis libros se lo dedico a ella. Después, en segundo grado, de mi maestra, fue doña Teresita Arias. El resto de los docentes ya han muerto. Después, en tercer grado y cuarto grado, doña Margarita Jao, la esposa de Omelico, el llantero. Quinto grado, ah, esa es otra maestra que está viva y que le mando un cariñito por la televisión, a doña Claudia Arias. En un tiempo, fue la señora de Don Queco Saborío, no sé, ¿dónde está, doña Claudia? Y yo, pues, en sexto grado, Ligia Orenia, que ya murió. Mira qué bondades creativas. Tú, Ligia. Ajá. Y seguí teniendo en mí, porque las personas, la eternidad de las personas se acaba cuando uno las olvida, Frank. Qué excelentes educadoras. Sí, en sexto grado, una pintora, doña María Eugenia Bermúdez, que vivía aquí donde las Rodríguez. Ellas, ellas, ellas fueron mi, mi inspiración. Me llegaba a la casa a imitar a la maestra. La maestra nos leían en voz alta. Y yo lo lamento mucho, si algunos maestros me están viendo, que le lean, por favor, a los niños, lecturas cortas, largas, como quieran. Sí, porque el niño, en un principio, y que también los padres de familia repitan la actividad en la casa, para que el niño adquiera el hábito. Sí. Porque, ¿cómo defiende esto? Don Franklin, entonces, yo fui un emocionado por leer. Más bien, me incomodaba cuando tenía que dejar mi ratito de lecturas. Recuerdo una lectura que estaba en mi hogar y mi pueblo, entonces volví a comprar ese libro, que se llama Pilo y el enano. Y también hay otra que se llama La gallina enana y el gallo zancón. Todo ese tipo de lecturas crearon en mí un deseo por leer, por leer el alfabeto, ¿verdad? El español, y las lecturas nos van dando esa comodidad, esa flexibilidad para ver, para aprender las estructuras, para aprender de las metáforas, para aprender de tanto. Y cuando llegué al colegio, lo más lindo. Y yo leí a ver a García Lorca, a Miguel Hernández, a Machado, estos poetas españoles, antes se leían mucho los españoles casi como una furia, digámosle así, con tanta era la emoción que yo leí el Quijote completo cuando estaba en el colegio. Y todo esto, Frank, se hace un acumulado en la persona que de pronto rebasa, rebasa y si fulano tal escribe, ¿por qué yo no me voy a escribir? Y aquí en Pérez o León no tenía la imitación de algunos, pero le gustaba, oírlos, los admiraba. Don Luis, ¿pero se ha perdido ese hábito por la lectura? Yo digo que estamos en una transición, Frank, el hábito... El joven no está leyendo, ni el adulto, ni el adulto, porque lo que están leyendo es conformándose con lo que le dicen el teléfono o el tele, y esto es una grosería, o es crear enemistades extrañas con otro adulto. Y es muy difícil, Frank, que la gente en estos tiempos... Por eso me leí ese libro de Contra el Tiempo, de ese filósofo mexicano, que nos explica cómo combatir el asedio y la grosería del tiempo, para producir un poco más tranquilos y aprender a manejarse dentro del estrés y dentro de todo este montón de enfermedades que en realidad no son genéticas, en su gran mayoría, son adquiridas en el ambiente. Y entonces, Frank, estamos en una empresa disyuntiva, que hay un espacio entre el libro físico, que se está dando ese espacio, y el libro electrónico, porque las generaciones actuales, ahora le dicen la generación Z, que son los niños que han nacido posteriores al año 2000, ellos están en otro... pero van a producir lo que ellos necesitan para hacer ese relleno. Porque yo no voy a pretender, como Luis Enrique hace lo yo, todo lo que leí de Rubén Darío, o de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y toda esta gente, que lo vayan a leer los niños ahora, o los jóvenes en el colegio. Porque ni los mismos profesores, que ya están alzaditos, incluso para trabajar en las salas, han leído libros completos. Porque la desgracia, como decimos, de los resúmenes, que vaya a ver la peliculita de la Odisea, después hacen un ligero comentario, y no hay una penetración real de lo que la Odisea o la Iliá, transmiten a la conciencia del ser humano, porque le da otra forma a la gente, le da otra forma y nos da una serie de armas. Yo a veces tengo que editar mis textos en Facebook, porque escribo también un poquito rápido, y tal vez lo dispare, pero ese tipo de ortografía no es usual que comerla, la falta de ortografía, porque la misma lectura me ha dado la dicha de enfrentarme a una gran cantidad de palabras, y ya uno conoce de dónde llegó, de dónde viene, por qué se escribe con S, Z y V. Yo pienso que el sistema educativo, poco a poco, se está remodelando, porque tiene que reinventarse día con día. Es necesario, Franklin, que se vea a fondo todo un tratamiento sobre la educación nutricional y una pedagogía para morir, porque esto sí está sacrificando muchísimo, no solamente al que va a morir o al que está muriendo, sino a sus familiares, porque hay gente que se descontrola totalmente y no conoce cómo solventar una situación natural. Entonces, el sistema educativo tiene que dar inteligencia nutricional para que la gente sepa qué comer, cómo comer, cuánto comer, porque leerlo teóricamente es así un montón que se puede leer, pero practicarlo, porque ahí es donde está uno de los grandes resultados que no se dan, que es que la teoría se convierte en práctica, porque el profesor se puede pasar toda la mañana o hablando de X o Y te llama, pero de la teoría a la práctica hay una distancia que si no se propone el personaje o el educando no va a dar con lo que se requiere. Don Luis, ¿cuántos, bueno, tiene 65 años, cuántos libros, cuántos poemas podríamos hablar que usted ha escrito? Ay, Frank, empezando por los poemas de amor que le hacía cuando estaba en la escuela, en el colegio de las chiquitas, que algunas hasta se los rechazaban a uno, que son ingratas en aquel momento, ¿verdad? Pero son etapas, Frank, cuantificarles es muy difícil, es muy difícil, yo tengo publicados unos cuatro libros de poesía y ahí están en mis documentos, pienso que así, sin sede, tal vez egoísta, tal vez no he escrito, todavía no he escrito mi mejor poema, y eso es un reto, por eso es que existo, por el reto. El mejor poema es el que no se ha escrito, si no lo dije yo, alguien lo dijo, pero no recuerdo quién para citarlo, y si fui yo, en buena hora. Y así es la vida, ¿verdad? Siempre lo que tengo que hacer es el compromiso. Tal vez yo haya publicado unos 600 poemas en el periódico, revistas, he publicado en España, en Argentina, en México, ahora lo hacemos a través de las revistas, por internet, no me gusta arriesgarme mucho de publicar tanto fuera de, por el problema de... Cuando usted escribe un poema, escribe un libro, ¿qué lugar busca? ¿Qué hace? ¿Cómo se inspira? ¿Dónde se va usted? Cuéntenos algo. Bueno, es que la literatura, hay algunos que tenemos el arranque, para decirlo así, en una realidad. Yo me siento muy recogido, para decirlo de esa forma, muy feliz viendo este valle. Primero que empiezo a relacionarlo con mi historia de vida. Estos momentos, o este ambiente, o estar en el teatro, o en un recital de poesía, o de música, uno siente la gran necesidad. Pero, Franklin, cuando usted llega a la casa, o llega al escritorio, porque, si estoy en un cuarto cerrado, no puedo estar disfrutando de la naturaleza. Entonces, hay que regresar, hay que regresar a ese momento, y empezar a trabajar. Ahora estoy escribiendo, y me da mucha risa cuando escribo, porque a veces me da risa cuando escribo de ciertas cosas, estoy escribiéndole un poema a La Llorona, otro a La Cegua, otro al Padre Sin Cabezas, otro a todo esto de las leyendas, porque yo tengo un libro de leyendas también, de leyendas generaleñas, que les gustó mucho a los niños. Y uno llega a un aula y le dice a los niños, mire, vengo a hablarles de La Llorona. Inmediatamente me trasladan al cuento tradicional, a leyendas, y tal cosa, que La Llorona, ahí estoy trabajando unos poemas, pero en este momento no estoy absolutamente dedicado a la producción de literatura, porque yo estoy, este libro es el que acabo de, el que acabo de producir, es una cantidad enorme de información, y son historias de vida. A veces él te lo va a pasar ahí, no importa que lo veamos ahí, Lucita. Sí, hay una parte, estoy muy dedicado a eso, entonces, la poesía, porque la poesía tiene, tiene, hay que darle mucho respeto, yo digo, el que escriba poesía y no le tiene respeto a la poesía, porque hacer un poema es hacer una oración, y usted lo hace emocionalmente desde su espíritu, y hay un transportarse hacia el instante, como lo estoy comentando ahora, bueno, ese libro lo tengo muy pegado a mí, que hay que vivirlo. Y en la, ¿por qué, Frank, usted es poeta, pero que escriba poesía es otra cosa, porque hay que charlarse de un estado a otro? Sí. Yo pienso que la inspiración que permanente tengo es, cuando hago poemas de amor, porque he estado muy enamorado de mi esposa, bastante, bastante siempre, y de la misma vida, como le dije hace un rato, y yo creo que la poesía para escribirla merece muchísimo respeto. De las artes literarias es la de mayor estatura, después está la prosa, la novela, el cuento, el ensayo, y la ley de muy poca gente. En Costa Rica el poeta que más se leía, cuando trabajábamos y en algún momento hicimos una investigación, es Jorge Ebrado, muy interesante. Yo he hecho algunos análisis, por ahí tengo un libro que escribí sobre Jorge Ebrado cuando vivió en San Isidro, y esto muy poca gente lo sabe, que Jorge vivió aquí en el 61 y en el 62, que fue uno de los primeros empleados de la Caja de Estabilización del Seguridad Social, en la parte administrativa. En ese tiempo fue que empezó a universalizarse la caja, y él estuvo por acá, trabajaba de inspector, y escribió un libro precioso aquí en Pérez de León, él se lo dedica, el libro que le dedicó a Pérez de León, y ese es uno de los puestos más leídos en Costa Rica en este momento. En algunos otros momentos hay algunos que se han quedado en el ambiente por solo un poema, como Julián Marchena, por un vuelo supremo, después Issa Felipe Asofeifa, hay un grupo de poetas que están por ahí, pero por un poema, en cambio Jorge es más amplio. Podríamos, tal vez, Luis, para ir, vamos a entrar a otros temitas, para que nos vayas más o menos unos libros ahí que... Bueno, esto es muy interesante, el libro de Pérez de León, es una biografía, una reseña biográfica de don Pedro, y lo publicó en los medios, y ahí lo pueden conseguir, y si alguien de emergencia lo quiere, que me llame, yo le... ¿A qué número podrían llamarlo, Luis? Bueno, mi casa es 21 00 39 34 89, y el personal 8776-0774. Este es el libro, perdón, que yo hablo, tiene un artículo largo, como 80 páginas, perdón, unos 25 páginas, un ensayo, sobre Jorge del lado, pero también tiene el análisis de una novela que escribió Marco Tulio Aguilera, Rafa Muño, en Pérez de León, sobre esa edición en general, que se llama Ver la historia de todas las cosas. Algunos ensayos, que estos son chispazos que a uno le llegan, y entonces se motiva a escribir, después tenemos este libro, que este libro, en este momento, entre comillas, porque no quiero... es un clásico generaleño, porque la gente acá puede conocer los orígenes de San Isidro General, por décadas, la geografía, la producción, puede conocer asuntos de la actualidad, porque me lo llevo desde los años 30, de la década de los 20, 30, 30, pues la cantonalización, 40, 50, 60, en los 70, y de ahí me hago un estironazo hasta el 2000 y ahora, porque los espacios de vida del cantón, están en el nivel nacional, marcados por los acontecimientos sociales y políticos, a pesar de que yo creo, y no lo hemos, tal vez documentado, y es poco lo que se ha dicho, que Tarese León, ha sido uno de los cantonos que, que en la parte deligerante, ha sido cuna, porque la revolución del 48 se inicia acá, después viene la huelga Alcoa, la huelga a favor del individuo Elise, después la participación en el combo, pero en ese tiempo, y se recibía un apoyo general, en la actualidad, la huelga ya no, ni a mí mismo, ni a mí mismo, me hace gracia, porque, más bien, se convirtieron en una incomodidad para el ciudadano, cierre calles y todo esto, pero hay que tolerar hasta donde se puede, Don Franklin, también, tengo este libro, es para niños, primer ciclo, están las listas del MEP, entonces pasa un solo, si, y este viene traducido, español, inglés, más este otro también, la mayoría de los niños, en Pérez León lo conocen, la escuela Morazán acaba de hacerse, Caperucita Ligia, Caperucita Ligia se fue por la mar, algunos me decían que era para su maestra Ligia Hebreña, pues no, no en sí, pero es una creación literaria, con base, más bien, en las experiencias de vida, porque, en algunos momentos, el personaje Moisés, soy yo, en otros momentos, no sé quién es, bueno, lo van a leer los niños, con muchísimo gusto, perfecto, ahorita, Franklin, estoy trabajando también, en la segunda edición, del libro, que aprovecha mucho los educadores, que se llama Pérez León, que viene, la reseña por distritos, parte de la cantonalización, voy a trabajar un poquito más, los anexos, con la historia de la escuela, de Pedregoso, que está cumpliendo, 90 años, después, de los taras de la Ligia Hebreña, ya tengo el material, como se creó, en el año 1947, bueno, tengo toda la información, también, quiero trabajar, ese tipo de lugares, íconos del pueblo, porque aquí hemos sido muy ingratos, nos hemos barrido con la historia, ya no queda, no queda en qué ver, y en qué decir, ahí se tomó un refresco, mi abuelo, o Don Beto Gavilla, ahí tenía el quiosco, de la venta, de los papines, y toda cosa, porque hemos sido, muy mal agradecidos, con el tiempo, hemos destruido, lo que nos puede representar, y así ha pasado, en América Latina, en Costa Rica, hay, hay, barbaridades, de destrucción, de edificios, donde estuvo, la biblioteca nacional, que la votaron, para hacer un parqueo, un lugar, ícono, este, de este país, yo pienso, y aquí que, que me escuche, doña Magda, y Jeffrey, el señor alcalde, que hay que, pegarle un poquito más, el entusiasmo, a este asunto, de tener algo, más, que lo que tenemos, para que el, el turista de paso, o el que viene a quedarse, a San Isidro, o a Pérez de León, tenga en qué, yo le he dicho, doña Magda, y si, y si no recuerdas, que se le olvidó, que es necesario, tener un, un lugar, donde hayan, fotografías antiguas, y actuales, porque no, con su, respectiva reseña, porque, eh, ahí en el complejo, cultural, de uno, una cantidad, de fotos de señores, están los nombres, pero, ¿quién? ¿quién fue él? Nosotros hicimos, alguna, pequeña, galería, de los, trabajadores, de la literatura, que han muerto, como, don Antonio, don Humberto, don Marino, el viejito, que van a dar con los poemas, y unos sonetos, muy bonitos, don Iván Moreno, lo pusimos ahí, en la biblioteca, con una plaquita, que el INSS, en aquel momento, Jorge Rojas, sí, nos ayudó, y esa parte, es necesaria, porque, los pueblos, que no curan su pasado, desaparecen, así lo dice, hiláricamente, desaparecen, porque, no crean, su propio futuro, porque, el presente, es un instante, don Franklin. Así es, don Luis, vamos a hacer una pausa, y ya regresamos, en Tras de las Huellas, de la historia. ¡Gracias! Ve a todos los domingos, a las 9 de la noche, Los grandes clásicos, aquí en Canal 14. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios, de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr, volcamos en este programa, tras las huellas de la historia, conversando con el profesor, Luis Enrique Arce, don Luis, bueno, los minutos que nos, quedan en este programa, ¿qué recuerda usted, del San Isidro, del ayer? De tanto, ¿por qué? Sí, pero algo que no haya marcado, algo que no haya marcado, cuando trabajaba, con los tíos, andando cerdo, por el centro de San Isidro General, con el cuche, cuche, y ovacas, y trayendo ganado, para la plaza, donde, para el matadero, que quedaba, donde estaba, la dirección regional, de educación, el polvasal, de San Isidro, yo no estuve, consciente, porque vivo, si hubiera estado, cuando estaba, en la plaza, donde está el parque, pero, me gustó mucho, cuando nos trasladaron, en el estadio, cuando niño, fui por primera vez, a ver a Zapis, a jugar, contra Pérez de León, Flaco Pérez, es el portero, y recuerdo, muy bien, porque, nos colamos, al estadio, Franklin, y había, unas cercas, de alambre, todavía no estaba, el muro, y ahí, me quedé guindando, del tuyo, de la espalda, pero, mi tío Alonso, que también, le decíamos loncho, de ahí, ese era el que, me rescató, por cierto, el papá de Jara, el que vos conocéis bien, digamos, esas dos cosas, porque, hay tanto más, en la poza del liceo Unesco, que fue una vivencia, de adolescencia, tan lindas, con mis compañeros, algunos ya han muerto, como, Jorge William Madrigal, Ceciliano, y, Felo, Rafa, el hermano, Abel Brenes, anoche estaba, hablando un poquito, con Rodolfo Delgado, Ceciliano, nosotros, fuimos conquistadores, colonizadores, y conquistadores, de la poza del liceo, Unesco, tenía, tenía su, tuvo su fama, y su, y su glamour, porque, Frank, cuando fui al colegio, fue 64, 65, era, colegio, agropecuario, y, hasta tercer año, entonces, era una finca, que salía a San Andrés, yo no sé, cómo estaba el asunto, de, de ese terreno, recuerdo, que cuando doña Virginia, Fallos, Sol y Fallos, perdón, estuvo, creo, que hizo algún intento, por recuperar esos terrenos, porque eso sale a San Andrés, donde está la plaza, del barrio San Andrés, es donde, era del liceo, de esa finca, y nosotros, estábamos en, yo estaba en la sección 1-1, eran los más chiquillos, íbamos a jalar leña, a chapear, había profesores, profesores, que, no, y teníamos que ir, y nos daban, teorías, sobre veterinaria, y, y de aquí, exportaban, al tercer año, para cuarto y quinto, al colegio técnico, de Palmar Sur, Palmar Sur, o Norte, creo que ese, porque era, buropecuario total, allá terminaban, los muchachos, de aquí, o algunos, migraban, a San Carlos, o San José, y recuerdo, que nos ponían, a la leña, y ahí, hacíamos también, nuestras diabluras, de adolescentes, en la poza, bañándonos, en calzoncillos, y algunos, andaban sin calzoncillos, y seguro, se bañaban, con lo que, se los veía, y esa poza, él, quiere su fama, creo que, nadie murió ahí, y todos íbamos, empíricos, a aprender a nadar, en la correntada, del río San Isidro, y eso fue, una de las grandes dichas, tener, dónde caminar, dónde correr, dónde hacer ejercicios, claro, y nunca engordé, en buena hora, tal vez, porque, el terreno, era abierto, no, teníamos, el temor, de, el asalto, la violación, si, se daban, casos, si, y recuerdo, casos, que mejor, no, no comentarlos, de, 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 de lo que llamábamos, un sátiro, o se llama, pero, pero, la mente de uno, no andaba ahí, sí, y los niños, en la actualidad, son, son presos, y la adolescencia tuya, este Luis, este, fuiste al Prado, alguna vez, ni como no, en el franco, y allá un poquito, cuando uno podía pagar la entrada, claro, que fuimos a bailar al Prado, y a nadar, a las piscinas, había unas piscinas, ahí, cuando eso era, de, de don Carlos Rojas, que estuvo en Sinareles, ajá, claro que fui, y, y me gusta bailar, y todavía bailar, y, y si no estoy en el salón, también hay que hacer ejercicios, después de la bicicleta, hay que poner un poco de música, música movida, me gusta, me gusta mucho, francamente, escuchar música, cuando no me dejan hablar, me gusta mucho escuchar, y, y en ese tiempo, eh, interesante ir al Prado, porque, de ahí, eran como las cosas de ahora, uno no cree que, que era otro tiempo, por la parte, social, o moral, las cosas eran bastante parecidas. Personajes, eh, don Luis, que recordés, en estos momentos, aquí del Cantón. Bueno, de aquel tiempo, yo siempre, bueno, siempre vivíamos en las calles, a, a Alexis, a Cantinera, era, yo creo, no recuerdo el nombre, pues, solo le decíamos, sí, sí, era el mano de Doña Delphine, la partera, después, él era muy interesante, era un señor que tenía una memoria privilegiada, le decían, declámenme un poema de Ario, hay aquí, hay un codoncito, para el traguito, porque él era alcohélico, y, tal vez, y se echaba, no, uno, dos o tres poemas de Ario, y después, que usaba la acera, y se iba, a la Reina del Valle, que siempre estaba en esa esquina, esos dos personajes, y, y, el resto de personajes, ya, las personas, que, uno, se fijaba en ellos, en Don Romilio Durán, en Don Manuel Mata Morales, yo pienso que a Pérez Soledón le va a leer bastante a Don Manuel Mata, y, y que deberíamos, de alguna forma, hablar de ese señor, no, si, la ponerle en una pared, en un santuario, yo digo, la pared de los santos buenos, ahí, del control cultural, no es eso, es ponerle a vivir, en la gente, porque hay una anécdota, valiosísima, de hoy. ¿Cómo recordás, como, como empresario, entienda la elegancia, o como, ex diputado? Yo me recuerdo, desde la tienda, la gaviota, que estaba ahí, por donde estaba, el, el, el costado sur, donde, de la, de la, de la, en esa esquina, ahí estuvo, esa tienda, la elegancia, que era una tienda, bonita, ahora está por ahí, yo creo que la tienda, sin ahí, no sé qué. Y fue diputado, por unificación nacional. Unificación Nacional de 1966 a 1970, y votaron, el proyecto Alcoa, lo mismo que Ramiro Barrantes Elizondo. Bueno, eran, eran, de aquellos tiempos, de la, obediencia, a don Pepe, para decirlo de esa forma. Y sí, esos personajes, después, a don Humberto, siempre verlo, me gustaba mucho, la forma de él, que por cierto, usted le dio, bastantes oportunidades, como comentarista, los viernes. Un mundo noticioso. Yo recuerdo, que algunas veces, usted tiene aquí con Pablo, porque le, se privaba hablando. Sí, sí. Hay buenos recuerdos, de Doña Europea, porque ella vivió, por mi barrio, y pasaban las tardes, a vender limones, la gente decía, que era, a vender igual, con el trabando, pero no, 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 se enojaba bastante, ya, yo estaba altita en años, y nosotros estábamos chiquillos, y no le gustaba, que le dijéramos abuelita, y nosotros nos escondíamos, le echamos esas piñuelas, de ahí, del terreno que tenía, mi abuela ahí en el alto, y, y le decían, bueno, la molestábamos, y todas las cosas, había un señor, que le decían panecillo, ¿panecillo? Posiblemente, ¿lo recuerdan? Claro que sí, claro. Pero panecillo, vivía, por aquí, me imagino, que aquí, por el barrio, que le llamaban, barrio Las Latas, ahora le llamaban, barrio, sí, allá por el barrio Boston, barrio Boston, sí, por ahí vivía, y él seguramente, compraba, huevos, esas cosas, pero sí, era furioso, había que huirle, cuando él, corría atrás de uno, tal vez, por una molestia, que le, porque yo fui un niño, como todos, y a veces, tal vez, me pasé, de ser como los demás, y, sí, si sigo recordando, yo recuerdo, bien, a Benzalli de Betana, con la alfajita, ahí, caminando, por San Isidro, descalzo, por cierto, algo, algo dije por ahí, de él, y de don Senen, y de los, los, los santos descalzos, del pueblo, parece que le llamo, por ahí, y, y si seguimos, hacemos una, interesante lista, eh, personajes, que, no solamente, están, sino que también, dan, a la comunidad, porque, doña Dorotea, sí, algo conocemos, de la, de su currículum, de su vida, don Isidro Retana, don Humberto, que a mí me, me honró muchísimo, haber presentado la moción, en 1900, en el año 2000, para que la biblioteca, se ganara, eh, se llamara, biblioteca, Humberto Gamboa Alvarado, interesante, y ahí, se le ayudó, Cote Alianza, ayudó con el rotulito, eso lo merecía, porque fue un trabajo, que él hizo, cuando fue regidor, en 1972, recuerda, rápidamente, don Luis, nos quedan cinco minutos, a Jimmy, Jimmy Vindas, claro, era profesor, vivía ahí en Palmares, sí, en Palmares, aportó muchísimo, por lo menos, oralmente, era un, un bueno para hablar, también, y se le respetaba, bastante, don Luis, este, ha sido vertiginoso, el desarrollo, de Pérez Celodón, ¿sí? Yo siento, que sí, pero por etapas, y que hay, hay momentos de estancamiento, creo que hay un, un lapso, que se está pasando, un estancamiento, de, ¿política o politiquería? Mezcla, una mezcla de las dos, porque, es que la, la política, no se ha, no se ha trabajado, en serio, porque, el político, trabaja, sí, por lo, por lo que, le, supone que le va a llegar, y entonces, enreda, enreda, miente, a veces, con buena intención, él miente, buena intención para él, pero a veces no, a veces, es asunto de, de no medir, las posibilidades, en el tiempo, de las obras, etcétera, y todo lo demás, pero, creo que, va a venir, un socollón, porque la ciudad, está corriendo, hacia el, hacia, qué, al sueste, para este lado, y eso, va a ser muy lamentable, ahí es donde, vamos a tener, que crear, como en Guatemala, o como en La Habana, la vieja, y las nuevas ciudades, las nuevas, las nuevas, y eso es que, eso sí, con los museos, casas de cultura, recorridos, vertiginosos, culturalmente, apoyados, a, a, a las actividades, que no es tanque, porque, desgraciadamente, si el, si los pueblos, se manejaran, con base, en, que no fueran los políticos, los que marcan las patas, sino, las personas, de la comunidad, que, que señalan mejor, las pautas, que, de mejor, las cosas, sin problemas, o con problemas, se avanzaría más, si, hay que hacer, una mezcla, claro, de políticos, y no políticos, así es, don Luis, pues, agradecerle a usted, usted, ha hecho un gran esfuerzo, ahora radica en San José, aunque pasa mucho en Pérez también, pero, en Pérez Celedón, pero, este, hoy nos hizo, un, un halago, de estar aquí con nosotros, sabemos que venía de San José, y se vino directo aquí, donde estamos realizando, en el tamaño, un poquito de mañanera, ¿de verdad que sí? Sí. Don Luis, le teme la muerte a usted. No, vieras que no, vieras que no, y, y me siento muy bien, para, para enfrentarme con ella. ¿Está preparado? Yo digo que sí, porque dije, ¿qué hago con mi estar? Porque todo lo contrario, yo, más bien, actúa contra mi salud, emocional, por eso leí hace un rato, o dije, sobre la necesidad de, de tener, en el curriculum, eh, lo de la, la pedagogía, sobre la muerte, para aceptar eso, principalmente, porque, aquel árbol que está allá, primero fue una semilla, y ya casi se está cayendo, así es uno, Franklin, lo importante, de usted, y de las personas, es, dejar, que, y con que, estar presente, porque, yo tengo, yo tengo, la concepción, de que, yo me acabo, en el momento, que me muera, de ahí en adelante, nada más. Don Luis, la clave del éxito, en segundos. la clave del éxito, no aflojar, no aflojar, como lo es, soñar, pero no aflojar el sueño, porque el sueño, hay que convertirlo en realidad, y esa frase, esas dos palabras, me las enseñó, Marín Cañas, el periodista, porque, además, calaron en mí, así es, en lo que sea, en el amor, Franklin, siempre, espere, que digan que no, pero hay que seguir, cómo se va a rendir, una primera entrada, si no hay, una opción mejor, que la que le está poniendo el ojo, con todo el aspecto. Luis, ha sido muy amable. Franklin, yo soy del agradecido, y como yo tengo el ombligo, en el alto de Alonso, seguro ahí van a enterrar, mis cenizas, porque ya, sé, que me van a quemar, porque, ese es, mi deseo. Ese es su deseo. Sí, yo pienso que, que los muertos, en los cementerios, abajo están las aguas, definitivamente, hay que ser más, más, muy amable, por el aporte del Valle, el general ha sido muy gentil, en haber participado, en este programa. Espero que a la gente, le haya gustado, y que en la calle, nos veamos, porque podemos seguir la tertulia, así es, tomando cafecito. Encantado de saludarle, don Luis, muchas gracias, gracias a ustedes, por su amable atención, que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas tardes. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.